Así como cada noche estoy recordando El vacío de este apartamento me está desesperando Aún sigo bebiendo, tu recuerdo me abraza Pasa el tiempo pero tú no pasas ¿Cómo hago pa' cambiarme el corazón? La tristeza decora nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Ver un trago y no ver te mata Estado decadente que yo estoy La tristeza decora esta casa Yo sé que nadie morre de amor Pero cachaça y saludos matan Amor se mata Danza, danza, danza ¿Está bueno? Y en mi ciclader, quarteto portugués Lá se va y más una noche, yo estoy mirando El vacío de este apartamento me está desesperando Invade o desespero, empinando garrafa Passo el tiempo pero tú no pasas ¿Cómo hago pa' cambiarme el corazón? La tristeza decora nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Ver un trago y no ver te mata Estado decadente que yo estoy mirando la tristeza A tristeza decora esta casa Yo sé que nadie se muere de amor Mas cachaça y saludos matan Amor se mata Amor se mata ¿Cómo hago pa' cambiarme el corazón? La tristeza decora la tristeza La tristeza decora nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Mas cachaça y saludos matan Amor se mata Amor se mata Amor se mata